¡Hola, estrategas! Desde los sabios monjes de Jonia hasta las bandas rockeras de dragoncitos, todos saben que la unión hace la fuerza. Así que para cerrar el año celebrando el trabajo en equipo, la versión 10.25 de TFT le da la vuelta a tus místicos ejércitos con ajustes para algunas sinergias que amenazaban el balance del ki en el universo. También tenemos cambios para campeones y objetos y una optimización para esos acumuladores que sacaban ventaja de la sobrepoblación en su banca. Recuerda que este es solo un resumen de los cambios principales, pero tu campeón favorito también podría haber recibido un ajuste, así que no olvides echarle un ojo a las notas de la versión en la descripción del video para enterarte de todos los detalles. No hay nada malo con el arte de calentar bancas, pero había quienes abusaban del sistema para tener más campeones en juego cuando saturaban su banca y recibían un campeón adicional durante la ronda de carrusel. Aunque apreciamos tu ingenio, el maestro Pengu nos confirma que no hay honor en esta táctica. Así que cuando tu banca esté totalmente ocupada y obtengas otra unidad en el carrusel, esta será vendida automáticamente al terminar la ronda de planeación, a menos que amplíes la capacidad de tu equipo o vendas alguna unidad existente. Para que no te confundas, el campeón que se venderá se resalta en el tablero. Los dioses le dan una dimensión espiritual muy especial a designios, pero no es tan divertido para los rivales cuando estas deidades se vuelven omnipotentes. Creemos que se nos pasó la mano con sus mejores recientes, así que para que dejen de causar estragos, disminuimos un poco el porcentaje de reducción de daño y la bonificación de daño verdadero de los deidad. Aunque las cifras podrían parecer insignificantes, estas estadísticas son cada vez más cruciales en el metajuego. ¿Crees que el cambio los haga caer del Olimpo? Las criaturas del bosque arrancaron fuertes al inicio del set, pero tras una que otra deforestación a sus protagonistas, los Bosque Viejo hicieron honor a su nombre y se volvieron historia. Aunque eran fuertes en el juego tardío, sobrevivir hasta ese punto de la partida era complicadísimo. Intentaremos reverdecer a los Bosque Viejo con un aumento a su crecimiento de armadura y resistencia mágica por acumulación, para ver si pueden sobrevivir el antiguo ecocidio del juego temprano y medio. Hablar de los magos suele ser un tema sensible. Aunque muchos estrategas sufren de estrés postraumático tras enfrentar su poder explosivo, lo cierto es que las estadísticas frías muestran que no están en el top del metajuego actual, especialmente si apuestas por composiciones puras de magos. Hora de convocar a tus mejores hechiceros, taumaturgos y nigromantes, pues recompensaremos a quienes se esfuercen por reunir grandes ejércitos de magos, con un aumento en el porcentaje de daño de hechizo para su segundo nivel de sinergia. No importa si se trata de lanzas envenenadas, balas hextech o flechas encantadas, los vanguardias deben ser ese muro impenetrable que proteja a tus acarreadores de cualquier embestida. Así que le dimos una lustradita a sus escudos, aumentando su bonificación de armadura en todos los grados. Con este buff, esperamos que dejen de ser una simple alternativa para cosechar victorias en el juego temprano, y se conviertan en una opción más consistente, castigando a los adversarios que no prioricen la reducción de armadura. Sus ajustes recientes han fortalecido el juego tardío de Shinzao, pero al ser una unidad cara, conseguir su máximo grado no es sencillo. Queremos que este lancero pueda batirse en duelo incluso en las rondas iniciales de la partida, así que aumentamos su velocidad de ataque y el porcentaje de daño de su habilidad en los primeros niveles. Para sacarle el mayor provecho a este porcentaje, intenta equiparle objetos de daño de ataque como la sanguinaria. Otro campeón que está dando mucho de qué hablar en este parche es Talon. El pánico que causó desde su debut fue tan grande que la lluvia de debilitaciones de los últimos parches lo borró del mapa, sobre todo si lo comparamos con otras unidades de costo 4. Probaremos aumentar los puntos de vida y porcentaje de daño de su habilidad para que pueda sobrevivir lo suficiente para consumar sus más siniestros planes asesinos. ¿Crees que se nos pasó la mano con su mejora? Hablando de amenazas, hay una duelista que ha estado tomando clases de esgrima y se muere por rebanar su propio pedacito de gloria en la convergencia. Fiora disfruta de un aumento en el daño de habilidad y disminución de su mana máximo. Con más ultis y más daño, sin duda se convertirá en una de las unidades de costo 1 más atractivas, especialmente para las composiciones de duelistas. Otro campeón de costo 1 que recibe una mejora su daño es Wukong. Al pertenecer a dos de las sinergias que se ajustaron en este parche, Teidad y Vanguardia, queríamos asegurar que este maestro de las artes marciales no perdiera su poder y en cambio pudiera aprovechar la ayudita a su supervivencia. El último ajuste que no te puedes perder es para D. Por un lado disminuimos el efecto de reducción de armadura, pero con una reducción a su mana máximo podrá activar su definitiva con más frecuencia. Esto nos ayudará a estandarizar las debilitaciones del metajuego en general, pero no deberías sentir gran cambio si eres fan de las manoplas más temidas de la convergencia. ¿Te están dando problemas esos vanguardia bravucones con su mejora reciente? No te preocupes, con un aumento en la reducción de armadura del último suspiro, prepárate para atravesar la línea frontal como mantequilla, equipando este objeto en unidades que puedan activar su efecto frecuentemente como francotiradores o cazadores. Aunque este es el último parche del año no es el final de tu camino, tu destino seguirá forjándose con TFT de Signios, pues 2021 estará repleto de novedades, contenido divertidísimo, oportunidades para competir y muchas otras formas de recompensar el ingenio y la creatividad en el arte del combate de la mejor comunidad de estrategas que existe. Por lo pronto te deseo felices fiestas y como siempre nos vemos en la convergencia. Gracias por ver el video.